Walter Godoy, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Ferias de la República Argentina. ¿Qué tal, Walter? Muchas gracias por estar acá. Y quiero comentarte que ayer estuve yo en la reunión de prensa, presencié junto con los otros colegas ahí en la sede del sindicato acá en la subiría 255. La verdad que me llamó la atención, te decía que la información que manejás en este tema, porque has citado convenios de la OIT, lo que se acordó, lo que se aprobó en los organismos latinoamericanos e internacionales sobre el tema del trabajo, el empleo tanto formal como el no formal. Coméntame, ¿qué es el sindicato este de trabajadores de ferias, para aquel que no conoce, para aquel que recién enciende el televisor y quiere saber qué es este sindicato, a quién nuclea? Bueno, ante todo te agradezco, Egar, la posibilidad de poder contarle a la gente lo que es el SUFRA. El SUFRA es la primera organización gremial a nivel mundial, no solo en Argentina, sino somos pioneros a nivel mundial en nuclear una actividad milenaria como es la feria, el mercado, el paseo de compra. Si hacemos memoria un poquito, ¿quién no leyó la Biblia? Y vas a encontrarte que Jesús echa del templo a los mercaderes, los mercaderes eran puesteros. Eran feriantes. Eran feriantes, la mazamorrera en 1810 era una puestera. Y es una actividad milenaria que siempre estuvo abandonada, nunca nadie, jamás se preocuparon por llevarle dignidad, por reconocerla. Fíjate que al día de la fecha, en el nomenclador de actividades económicas de la FIC, siendo que la actividad en ferias, mercados y paseos de compra representa al segmento más grande de trabajadores independientes que tiene esta llamada economía informal, y al día de la fecha no existe en el nomenclador de actividades económicas. O sea, si la OIT, que vos mencionabas recién como organismo internacional, a través de su recomendación 204, viene enseñando a los miembros, a los argentinos miembros de la OIT, de que el gran veto para ganar la pobreza pasa por el combate a la informalidad. ¿Y cómo vamos a combatir la informalidad si no sabemos cuánto somos, si no la tenemos reconocida en el nomenclador de actividades económicas? Yo estoy manteniendo constantemente conversaciones y reuniones con Marco del POM y con parte de su equipo de asesores para lograr esto, y tuvimos la noticia, estando acá en Salta, que este martes 22 a las 11 nos recibe el señor presidente de la Honorable Cámara y Diputada de la Nación, Sergio Massa, para empezar a tratar este tema. Así que el martes va a ser muy importante para nosotros, porque a las 11 tenemos esa reunión y a las 3 de la tarde nos convocó el reciente asumido Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Daniel Scioli. Así que estamos muy contentos, estamos viendo que recién ahora el Estado Nacional está entendiendo de que hay que combatir la pobreza combatiendo la informalidad, convirtiendo realmente, es la única herramienta que hay para combatir trabajo, los planes en trabajo genuino, es el Sindicato Único de Trabajadores de Feria. Queremos llevarle dignidad a la gente en primer lugar, reconociendo los que existan. No existen, vos fijate, no sé si me escuchaste en la rueda de prensa del día de ayer, el Gobierno Nacional acaba de lanzar un bono hace semanas, cerca de, creo que es de 18.000 pesos, para distintos sectores, entre eso para los trabajadores independientes, informales, como le llaman ellos, que en realidad deberían llamar trabajadores independientes. O autónomos. O autónomos. Convienen, por ahora se les llama trabajadores informales, bueno, y no están registrados, no existen en ningún lado, y acá en Salta nos encontramos con ese gran problema también. No vamos a tener una herramienta para reclamarle al Estado Nacional la ayuda que es este bono, porque no sabemos cuánto hay. Y por ahí, bueno, ahí le echo un poco la culpa al Ministerio de Desarrollo Productivo acá de Salta, a cargo del Ministro Martín de los Ríos, tiene, le falta dictar el acto administrativo final, hicimos ya la presentación de lo que va a ser el Registro Único de Trabajadores Feriantes Salteños, y bueno, y al día de la fecha no lo está firmando, estamos bregando para que concrete la firma, así poder decir que en Salta se está empezando a combatir la pobreza a través del combate a la informalidad. Bueno, cuando vos hablabas ahí en la rueda de prensa sobre este bono a los trabajadores informales, uno de los colegas te preguntó quiénes habían cobrado ese bono, y vos dijiste son muy pocos los que han cobrado acá en Salta. Tal cual. Cuando vos hablabas de poco, ¿de qué cantidad estamos hablando? El bono te diría que un porcentaje ínfimo que no llega a las dos cifras en Salta, y andate un poquito más atrás, andate al IFE, el IFE 1, 2 o 3, de seguro estos trabajadores independientes, mal llamados informales, o a veces ilegales, o a veces se lo rotula de Economía Popular también, si lo consultaste van a decir que no le llegó el paliativo, pero no le llegó por eso, porque no existían. No están registrados. No están registrados, no están registrados, el único registro que existe es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, un registro que se hizo para registrar, por ahí fue rebundante esto, se hizo para registrar a los que reciben planes sociales, eso lo veo un poco ilógico, pero bueno, así se tomó la decisión y bueno, uno la acompaña. Walter, antes de seguir, acá hay una invitación de Dulce Encanto, que nos mandó este cortadito para que podamos compartir, estamos acá, hay una detención de Dulce Encanto para que podamos compartir. Dulce Encanto está acá en la Mite de Guizamón, de Belgrano, y detrás de la Catedral, y Rioja y Tuzangó. Así que te preguntaba, mientras abrimos este, para tomar el cortado, con nuestro invitado de hoy, con Walter Godoy, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Feriantes o de Feria de la República Argentina, ¿este es un sindicato a nivel nacional o es a nivel provincial? No, a nivel nacional, pionero en el mundo y además tengo el orgullo de presidir, de haber creado y presidir la Organización Latinoamericana de Trabajadores Independientes, feriantes, puesteros y vendedores móviles, incluyendo en este proceso de nuclear, llevarle dignidad a la gente, a todos los vendedores de Fultra, como se los conoce, se les denomina técnicamente vendedores móviles. Fue el Parla Sur el que, cuando después que nos conoció a nosotros, recomendó, aconsejó a la Argentina que a través nuestro, por ser pioneros en el mundo nuclear de esta actividad, creemos la Organización Latinoamericana y el 20 de enero del 2020, quedamos acreditados en Naciones Unidas como Organización Latinoamericana de Trabajadores Independientes. Llegamos, cubrimos toda América Latina y Caribe. 173 millones de trabajadores independientes en América Latina y Caribe. 173 millones. Acá en Argentina, casi el 22, el 21,9% de la actual población económicamente activa del país son de la actividad que represento. Y el 47,7% de la población económicamente activa del país son trabajadores independientes de esa economía informal, de distintas actividades. Distintos rubros. Distintos rubros. ¿Cuál es la diferencia, Walter, entre el trabajador informal o trabajador ilegal o trabajador independiente? No sé cuál va a ser la terminología definitiva, ¿no es cierto?, para este trabajador, para mí sería trabajador independiente o autónomo, que sería mucho más justo que decirle un trabajador informal o ilegal. ¿Cuál es la diferencia entre este trabajador autónomo que ustedes nuclean en este sindicato y el que recibe planes sociales, por ejemplo? Bueno. Porque el que recibe planes sociales también se realiza, en algunos casos, una contraprestación, ¿no? Bueno, qué feo que queda, ¿no?, que tengas que decir, porque no encontrás otra forma, tengas que decir en algunos casos. Tendrías que haber dicho, pero no es así, la realidad es la que vos planteaste. En todos los casos debería haber una contraprestación. No la hay, no la hay, realmente no la hay, eso por el tema organizativo, hay una falta de control, son muy pocos los changos que realizan esta contraprestación. Hay unos proyectos ahora en la Cámara de Diputados de la Nación y se están hablando de esto porque están esperando convertir esto, revertir esto y bueno, que los planes vayan directo a la gente sin intermediarios y que se le exija esta contraprestación, al menos con estudio. Pero que haya control. Que haya control y al menos devolveme esto que se te da, realizando alguna capacitación, alguna formación, que eso es lo que te va a permitir después incorporarte a algún mundo del trabajo. Después, bueno, nosotros, esta aparición nuestra, esta aparición, este reconocimiento del trabajador independiente, fue culpa de los cambios que el mundo moderno viene mostrando y por eso que fue la OIT en el año 2019 que lanza la recomendación 198, a partir de estos cambios que el mundo moderno, como te decía, nos viene mostrando. La OIT dijo entonces que dejemos de hablar de trabajadores en relación de dependencia y hay que empezar a hablar de relación de trabajo. Y a la relación de trabajo dividirla en dos únicos ítems. Por este lado, el que conocíamos hasta ahora, que es el trabajador en relación de dependencia, que es el que tiene un patrón, y por este lado la otra figura que es donde entramos nosotros, el trabajador independiente. Se va a venir seguro, algunos me critican porque siempre lo digo, se va a venir una reforma laboral, eso no hay duda, no hay duda. Creo que... ¿A favor de quién? ¿La reforma laboral a favor de quién? A favor de la economía, creo. A favor del trabajador. Porque vos fijate, esto lo digo, siempre se dice, quieren reformar la ley laboral, para... Y no vas a... Si reformas la ley laboral, no vas a tener, por ejemplo, indemnización. Y yo les pregunto, si hay alguien de la UOCRA, la UOCRA no te paga indemnización. Si es... Aún estando en blanco, la UOCRA tiene un IERIC, que es una tarjeta, yo te contrato en blanco para mi obra, deposito mensualmente un porcentaje en el IERIC, cuando termina la obra, no tenés más trabajo, te entrego la tarjeta del IERIC, y esa es tu indemnización. Entonces, si se viene haciendo esto, encubiertamente, ¿por qué no lo podemos replicar en las otras actividades? Y esto va a permitir... Yo soy peronista, mi familia es peronista, y vos sabés que por ahí, hablando ya de grande con mi padre, le he dicho, papá, ¿por qué papá es gremialista? Toda la vida fue gremialista de la Unión Obrera Metalúrgica, de la época de Lorenzo Miguel, y yo le decía, ¿por qué? En la marcha peronista decimos combatiendo al capital. Si nosotros tendríamos que apoyarlo al capital, porque si el capital, yo voy a ferias donde apoyamos primero al empresario, sin olvidarme de los derechos del trabajador, pero cuando el empresario está bien, en vez de tener 20 empleados, va a tener 21, 22. Yo lo he vivido con Pepe Chiadi acá, me encontré con un empresario que realmente te tenés que sacar el sombrero, único, yo creo que lo voy a tomar, le pedí permiso el otro día de tomarlo como ejemplo, de contarlo esto donde estoy, porque me encontré con alguien que exige, por ejemplo, que todos sus puesteros, sus inquilinos... Perdón, entre paréntesis, Pepe, el señor Chiadi es el propietario de esta feria Free Shop que se incendió y bueno, que todos los puesteros han perdido toda su mercadería, Sí, el centro comercial del norte. Sí. Él hace algo que no lo hace nadie en el país, vos sabés que él, a todos sus inquilinos, los puesteros, les exige que estén, que paguen el monotributo, ni en la salada, que es la feria más emblemática de América Latina, pasa esto. Todos los empresarios de la actividad se preocupan porque vos pagues el alquiler. Pagás el alquiler, perfecto. No les interesa otra cosa más y Pepe Chadi les exige hasta eso. Así que la verdad que es para felicitarlo. Se lo dije en persona a él y a su hija Carla y lamentablemente este suceso, sí, como bien vos dijiste, hizo que 23 familias pierdan todo, pero hubo una actitud muy buena para destacar del señor gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, que tomó la iniciativa de enviarle fondo, un paliativo económico para esta gente. Bien, Walter Godoy, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Ferias de la República Argentina. Estamos ya en la parte final. Un mensaje para aquellos que están viendo, que aquellos que son trabajadores independientes, informales, y que necesitan el apoyo, en este caso, de esta entidad. Bueno, ante todo, le ofrezco desde el SUFRA, con nuestras oficinas en Salta, en Subiría 255, local 14, la posibilidad de empezar a sumarse a la gran familia Puestero y empezar a recibir los beneficios que por primera vez en la historia alguien les puede traer. Y algo, una particularidad, y la lanzo ahora como primicia acá en la columna NOA, todos los que quieran afiliarse al sindicato y empezar a gozar de sus beneficios, lo van a hacer el primer mes de GARDO gratis, sin que paguen la cuota social, ya van a poder acceder a los beneficios, por ejemplo, un 50% de descuento en farmacia, que eso es algo muy importante. Así que a todo aquel, las puertas del SUFRA están abiertas y recuerden, no venimos a meterle la mano en el bolsillo a nadie, venimos a darle dignidad, a darle la posibilidad de que empiecen a tener estos beneficios, a estar reconocidos como trabajadores independientes. Bueno, Walter Godoy, muchas gracias por haber estado acá y seguramente vamos a estar en contacto. Ni lo doy. Muchas gracias. Bien, con esto nos despedimos, será hasta el próximo viernes con la columna NOA.